Vamos a hablar precisamente de un nuevo número de teléfono que se ponía en marcha a través del Ejecutivo Aragonés, concretamente de la Dirección General de Igualdad y Familias. Estrenaba un servicio de cita previa para las familias que necesiten efectuar trámites, familias monoparentales, familias numerosas o familias que sean pareja estable, no casadas. Las familias habilitaban un nuevo número, 976-701-708. Nosotros queremos conocer cómo está yendo este servicio, que es único para las tres provincias y también cuáles son las principales cuestiones de estos colectivos. Porque para habilitar un teléfono obviamente es porque hay necesidades. Al otro lado del teléfono está con nosotros Ángeles Cepedo. Ella forma parte, en este caso, de ese número de teléfono, ese equipo que está gestionando las demandas. Buenos días, señora Cepedo. Hola, buenos días a todos los oyentes y a ti. Gracias por vuestro interés. Pues sí, está funcionando desde el pasado día 15 este nuevo número de teléfono, 976-701-708. Y como muy bien has explicado, el objetivo es ofrecer información y cita previa a todas las personas que necesiten realizar estos trámites que ahora os voy a describir a todos ustedes. La necesidad, desde que comenzó el COVID, de atender a la ciudadanía solamente con cita previa ha obligado a poner los medios para que se cumplan todas las medidas de seguridad para la ciudadanía. Por eso es por lo que se decidió poner este número de cita previa para asegurar a todos los ciudadanos que acudan que van a estar cumpliendo siempre la normativa y todos los protocolos en cuanto a seguridad y distancias. Bueno, dicho esto, porque se decidió por la Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón poner este teléfono, el objetivo es atender a los ciudadanos con cita previa. Y entonces, las personas que necesiten iniciar, por ejemplo, el título de familias numerosas o bien su renovación y necesiten la cita, nos llamarán. Nosotros primero les vamos a preguntar si conocen toda la documentación que está disponible en la web. Incluso la pueden descargar todos los formularios necesarios y todas las indicaciones de los documentos que necesitan. Pues nosotros, si no lo han mirado en la web, les decimos cómo lo pueden hacer o nosotros les vamos describiendo todos los documentos que necesitan. Tanto para iniciar el registro de parejas de estables no casadas, para familias numerosas y para familias monoparentales también. O sea, son tres trámites, familias numerosas, familias monoparentales y el registro de parejas estables no casadas. Eso es lo que atendemos concretamente. ¿Número de peticiones que van llegando en una semana y poco que llevamos? Pues sí, muchísimas. Hemos atendido muchísimas. Estamos alrededor de 430 llamadas, que acabo de ver el dato hace una hora, alrededor de 430 llamadas. Y el servicio comenzó, como bien he dicho, el día 15, el pasado lunes, y el horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más o menos avanzaba, ¿no? Cuáles sean un poquito las líneas de trabajo, pero ¿realmente se corresponden esas líneas con las solicitudes que puedan tener los colectivos que las demandan? Sí, hay multitud de llamadas, sobre todo con familias numerosas, con dudas respecto a toda la documentación necesaria. En torno al 44% de las llamadas que hemos recibido desde que comenzó el servicio son referidas a los trámites o a la documentación referida a esas familias numerosas, amén de dar las citas también. En cuanto a familias monoparentales, estaríamos hablando de una cifra menor, sería un 4%. Y en cuanto al registro de parejas estables no casadas, sería un 14%. Esto es del total de las llamadas. El resto sería asesoramiento en relación a cuestiones muy específicas en función de las circunstancias especiales que tiene cada familia, si son personas de origen español, de origen extranjero. A veces también en cuanto a familias numerosas, nos informan que les han robado los carnes, que los han extraviado. Bueno, pues consultas de este tipo. Intentamos resolver todo lo que podemos y en el caso de que sea algo tan específico que no podamos nosotros, siempre derivaremos a los técnicos especializados de la Dirección General que amablemente atienden a todos los ciudadanos también. Antes de terminar la entrevista, que además estás dejando estos datos sobre la mesa de forma rigurosa, sí que me gustaría saber un poquito, decimos que se habilita este número de teléfono para pedir cita previa, entiendo que es por la demanda que existe. Dentro de esta circunstancia, incertidumbre, crisis sanitaria, medidas higiénico-sanitarias, en fin, usted que está también al otro lado, atendiendo esas citas previas, han tenido que adaptarse la forma de trabajar también a la hora de solicitar estas citas previas. Van con más, entre comillas, retraso también por estas circunstancias o no, o todo está volviendo también a esta nueva normalidad, señora Cepeda. Efectivamente, con esa idea se ha puesto ese servicio de incrementar y de agilizar todos los trámites, pero sí debemos tener en cuenta que familias numerosas es un servicio muy demandado, el iniciar el trámite es un servicio muy demandado y durante el estado de alarma recordamos que tuvimos que cerrar, todos estuvimos cerrados, entonces, bueno, son tantas las personas y la necesidad de establecer ese orden y esa dedicación con los espacios y los tiempos exige, exigía, de todas formas, el hacerlo así, de este modo, para garantizar, como comentaba antes, un perfecto funcionamiento de cara a la ciudadanía. Nos vamos a quedar con esas conclusiones. Gracias por ponerle voz, Ángeles Cepedo, a esta noticia y que nada, que se sigan atendiendo todas las cuestiones de los aragoneses desde la Dirección General de Igualdad y Familias. Gracias. Muchísimas gracias. Y repetimos, 976-701-708 a disposición de todos los ciudadanos de Aragón. Ciudadanos de Aragón.